Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores que nos sintonizan desde las distintas plataformas de Grupo LPG y que están muy pendientes de todo lo que sucede en el Mundial de Rusia. Me encuentro en una de las sedes mundialistas, Nizmi, y desde aquí quiero contarles de qué forma los aficionados panameños gritaron el primer gol en un mundial, qué sintieron y cómo lo vivieron. Les invito a revivir este momento, único para ellos. Ya es una gran hazaña. Nos ataron gol, el primero que encontró equipos como Inglaterra es inolvidable. ¡Viva Panamá! Bueno, fue emocionante, fue un gol histórico, es el primero que hace Panamá en el Mundial. Primera vez, primer Mundial, primer gol. No tenemos más nada que pedir. Es como si hubiéramos ganado el Mundial. ¡Ya lo ganamos! Maravilloso. Solamente pude gritar fue, ¡Gol de mi país, de mi Panamá! ¡Gol, gol, gol! Y una cosa curiosa, los ingleses que estaban a nuestro lado nos dieron y empezaron a gritar y aplaudir también el gol de Panamá. Eso fue prácticamente algo sin igual. Bueno, yo estaba comiendo en un hot dog con una Coca-Cola y en el momento de que miro hacia la cancha y veo que se posiciona todo y bueno, y viene Felipe Baloy y mete el gol y fue una emoción grandísima. ¡Gol, gol, gol! Retomando lo que fue el partido de ayer entre Inglaterra y Panamá, un gol histórico, un gol que viene a través de un centro de Pepe Ávila, en donde Felipe Baloy, uno de los grandes de Panamá y capitán actual de la selección, anota nuestro primer gol. Nuestro primer gol que nos da ese ímpetu, esas ganas de seguir adelante en nuestra primera Copa Mundial. Sabemos que tenemos que trabajar, pero vamos a hacerlo y así celebramos el gol. ¡Gol, gol de Panamá! ¡Gol, gol de Panamá!